Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo cambiar el teclado en Samsung Galaxy S24 Plus. Si quieres cambiar el idioma del teclado en tu dispositivo, hay que acceder a la aplicación Ajustes. Luego, en Ajustes más abajo, abrimos la pestaña Administración General. Es una de las últimas de la lista. Y luego aquí pulsamos la opción Ajustes de teclado Samsung. Esta opción aquí. Y luego pulsamos Idiomas y Tipos. La primera opción. Y pulsamos Administrar idiomas. Esta opción aquí. Porque aquí aparecen todos los idiomas del teclado. Entonces aquí podemos activar cualquier teclado de la lista. Por ejemplo, Bielorruso y Checo. Más abajo, si tienes conexión al Internet, puedes descargar más fondos. Perdón, más teclados. Y si sales de aquí, puedes ver que los teclados ya están añadidos al dispositivo. Más abajo, puedes cambiar método de cambio de idioma. Puedes aquí seleccionar, por ejemplo, tecla de idioma y deslizamiento de la barra espaciadora. Y si quieres eliminar uno de los teclados de aquí, volvemos a esta opción aquí, Administrar idiomas. Desactivamos los teclados aquí. Salimos de aquí y como ves, los teclados ya están eliminados. Muchas gracias por ver el video. Tienes el comentario abajo y suscríbete al canal. Hasta luego. ¡Gracias!